Nuestras costumbres camperas como a quienes la practican, para aquellos que predican tamañas temeridades, sin otras finalidades que aminorar al nativo, unas décimas le escribo y en ella cuatro verdades, que ha muerto la tradición algunos dan a entender y hasta suelen pretender que le demos la razón. Pero yo en mi corazón que no entiende esas cuestiones, llevo nuestras tradiciones con orgullo verdadero y es mi amor por lo campero lo mejor de mis canciones. ¿Cómo va a ser olvidada? ¿Cómo va a ser olvidada si nacen nuevos valores? De jinetes y cantores se vienen nuevas camadas y toda la paisanada sabe que hay un rumbo cierto. Es por eso que lo advierto sin pretender discutir. No se puede revivir lo que todavía no ha muerto. Por eso digo indignado que lo que dicen no es cierto. Que lo nuestro no se ha muerto, ni siquiera se ha olvidado. Acá queda demostrado que si vamos entre todos y luchamos codo a codo, la tradición se prolonga. Mientras suene una milonga no se va a morir de todo. Señores, yo soy sureño, por eso canto milonga sin que nadie lo disponga, porque yo no tengo dueño. Mi fortuna está en mi sueño, mi campo es una guitarra. Llevo en el pecho una garra, que es un lío que se abalanza. Y mi vida es una lanza, con un cantar por mojarras. Yo canto a los cuatro vientos, porque no tengo fronteras. El corral me desespera, porque castra el sentimiento. Voy cantando lo que siento, y el que quiera que me escuche. No hay calcuta que no luche, pues para eso está entrenado. Y el que tengo un entrimado, tiembla fuerte y desenguche. No crean que son bravatas, ni se den por provocado. Pero donde yo he pisado, quedó la huella en mis patas. El canto se me desata, como llego a la matrera. Siempre fiel a su manera, huele libre y orejano. Y no se inventa una mano que le pongo una tranquera. Allí donde haya un asado, donde haya una jineteada. Donde esté la paisanada reafirmando lo pasado. Allí estará mi encordao, siempre firme en el repecho. Porque me asiste el derecho de todo criollo que canta. De vertir por la garganta lo que le bulle en el pecho. Muchísimas gracias, muy amable.